¿Quiénes creerían que jugar parqués o dominó sin mesa era posible y que las fichas de los juegos fueran personas? Pues sí es posible y los adultos mayores lo vivieron en el marco de la semana del movimiento y el deporte. El parqués, también hicimos la actividad del dominó, nos gustó mucho porque compartimos, nos desestresamos y volvimos a la niñez. Me pareció interesante porque es algo diferente, donde todos los adultos nos recreamos y compartimos con los demás, nos reímos, es algo diferente, entonces es muy bueno para los adultos mayores. No solo juegos de mesa, sino también baile y adivinanzas, hicieron parte de estas actividades, donde se divertían mientras hacían deporte, trayendo beneficios a su salud. Estas actividades para los adultos mayores son muy buenas y gracias a la dirección de deportes que tuvo en cuenta y vinculó a los adultos mayores con las actividades, ya que eso trae muy buen beneficio para ellos, lo que es coordinación, movimiento, baile, trabajo de memoria y lo hicieron en una parte lúdica, o sea que lo sacaron como de ese contexto que nosotros hacemos diario o que ellos están acostumbrados que es trabajo de máquinas, mancuernas y todo eso y esta vez lo hicieron como con juegos tradicionales, entonces esto para los adultos mayores fue muy bueno y creo que la acogida por parte de ellos también fue muy excelente y tanto que en la participación de ellos. Los adultos mayores que hacen actividad física disminuyen la probabilidad de las patologías de origen cardíaco, respiratorio y metabólico, eso en el contexto físico. En los procesos mentales ayuda a la socialización, rendimiento y mejoramiento de su calidad de vida.